ahora vamos a estar viendo los materiales de las tuberías y más que todo simplemente fotos y quizás ahí les ponga un comentario extra entonces rápidamente pasamos a las tuberías más típicas, clásicas en la industria química que son las de acero normalmente acero inoxidable, aunque también hay aceros no tan de alta tecnología entonces depende de la industria, el material y en general pues la planta entonces aquí como pueden ver varios diámetros estos de aquí están muy oxidados, es lo que no queremos que pase cuando se oxida pierde propiedades, se hace más rígido, etc. hay muchas cosas que empeoran el desempeño en general no tanto del flujo sino también del equipo entonces esto viene siendo acero también hay de cobre, el acero lo usamos en general para casi cualquier tipo de fluido más que todo procesos que involucren, no sé, por ejemplo tubería de acero se puede usar en la petroquímica, petrolera, industria de ácidos, etc. casi toda, yo diría que un 80% de la industria utiliza en su mayoría esto por el otro lado el cobre es más especial el cobre también es típicamente utilizado para gas natural es también utilizado para quemadas, para corrientes, etc. o sea, el cobre más que todo, el problema es su costo el costo del cobre es relativamente más alto que el del acero y bueno, lo bueno es que es muy maleable entonces podemos darle vuelta no necesitamos comprar tanto equipo si tiene que dar una vuelta a la derecha podemos doblar la tubería por lo general son tuberías chicas estas entonces aquí probablemente quepa un dedo por aquí esto es menor que un dedo, etc. tubería PVC, probablemente lo conozcan, es polivinil bueno, cloruro y polivinilo técnicamente es un cloro o sea, está repitiendo en la cadena de carbones y bueno, esto es muy utilizado en las digamos, en las tuberías de drenaje de agua es buena porque son baratas son resistentes para lo que se va a usar y bueno, más que todo eso o sea, los tubos de acero sería muy costoso en la casa, no muy conveniente pero por el otro lado PVC es muy muy barato tiene una resistencia química buena entonces depende también de que sustancia estén utilizando pero capaz si es mucho más resistente que el acero dependiendo del proceso químico y finalmente cerámica esta de cerámicas es muy tradicional porque podemos tener desde cerámica literalmente antigua o sea, barro, por ejemplo, esta tubería de acá o podemos tener cerámicos actuales o incluso de punta son los cerámicos que se hacen únicamente para cierto químico que tiene que fluir por ahí o vean esta aplicación de acá en esta foto o sea, probablemente es un químico que solo puede pasar por aquí en este cerámico por X y R razón entonces es muy importante la cerámica no hay que dejarla de un lado yo digo que esto se deja más que todo como para aplicaciones nicho o sea, no aplicaciones grandes pero pues obviamente en el campo van a encontrar esto en el campo o incluso en la ciudad en lugares antiguos